El secreto permanece en un cuarto de hotel que aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer así con cautela despacio solo álmame que si no es con la noche yo me inventaré fue mi excusa mientras amaba ella me lo cree y tu de otra mentirita al idiota que quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo quiero amanecer contigo